Hola, buenos días. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, nos quería comentar si en la Comisión existen algunas denuncias, concretamente casos que estén siguiendo por no cumplir los derechos humanos en estos alberes en la Ciudad de México. ¿Hay casos recurrentes de este problema? Principalmente es a raíz de Casitas del Sur que se emitió la recomendación. Lo más importante es que se han mejorado los protocolos de actuación, tanto desde eso, la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría de Justicia y sobre todo también el caso del DIF. Lo importante es en la mejora de protocolos, pero justo el día de hoy en esta presentación y análisis de la Ley de Cuidados Alternativos, lo que se está garantizando es que haya mecanismos más eficaces para saber cuáles son las condiciones en las que están los chicas y chicos de niñas y niños, sobre todo en condiciones de seguridad, condiciones de registro, condiciones de vías alternativas con las propias familias, que no quede nada más en una mera institucionalización. Lo importante de la cuestión de la ley es que integra todos los principios que se están manejando por parte de la ONU y de la OEA. Lo que se está ahora posicionando es que se atienda por parte de la Asamblea. El diputado Efraín Morales lo está haciendo suyo y lo va a presentar en la siguiente sesión del martes y estaríamos dando seguimiento, uno para generar la difusión de los contenidos y los beneficios que tiene la ley y otra que no vuelva a pasar nunca más un caso como el que se dio en Casitas del Sur. Si habla de familias alternativas, ¿qué tipo de condiciones tendrían que reunir a estas familias o extensas para garantizar el desarrollo integral de los niños? Aquí lo importante es generar condiciones donde no pase solamente en llevarlos a situaciones de instituciones. Si se puede tener algún familiar que pueda atender a la niña o al niño, se puede buscar mejores esquemas. Y la otra que es lo más importante, los tiempos que se puede tener por parte del Estado en resguardo a los niños y niñas. Aquí vemos que hay situaciones donde incluso se alarga y lo más importante también tener un registro, fiscalización, seguimiento que se puede hacer a este tipo de condiciones en las cuales están y es algo que se puede propiciar desde la ley. Es importante que sea desde la ley. Finalmente la recomendación que emitió la comisión va sobre protocolos de actuación y grados de responsabilidad que tienen las autoridades en estos procesos. Si se maneja en nivel de ley, podemos tener mecanismos más eficaces de seguimiento y lo más importante, que se le asigne un presupuesto que permita que sea operativo el propio sistema. ¿En qué casos se aplicaría esto? ¿Con hijos de internos, que sufren de maltrato en general? Son todos los casos que tengan que ver con situaciones donde tenga que estar con una salida de la propia familia o que no pueda tener condiciones de seguridad en su propia familia. Lo más importante en estas condiciones es que se garantice el derecho de las niñas y de los niños, que no sea solamente una persona que se está depositando en alguna situación, ya incluso esa figura ya fue derogada en un momento y hay que verlo desde la visión de las niñas y de los niños, que haya condiciones no sólo de seguridad, sino de las mejores ambientes en un esquema de lo que se llama estos cuidados alternativos y de familia. ¿Para cuándo tienen pensado empezar a hacer el recuento de los albergues, de las casas de albergues para saber qué es lo que sucede dentro y quién sería la dependencia encargada de supervisar con esto? De entrada la Comisión de Hechos Humanos en el sitio federal tiene las facultades de oficio de acudir a todas las estancias, sobre todo para verificar las condiciones en las cuales se están administrando los servicios. Nosotros estamos empezando a generar todo este tipo de verificaciones, pero sobre todo en los seguimientos de protocolos de actuación que están manejando la autoridad. Por parte de la Procuraduría hemos tenido muy buena respuesta, el caso del DIF estamos teniendo también los acercamientos y la propia Secretaría de Desarrollo Social. Como siempre son aspectos de infraestructura, son aspectos de presupuesto, pero eso no puede ser un obstáculo para que se mejoren las condiciones. Esto se puede manejar de manera oficiosa, pero sobre todo hay que generar un esquema normativo que obligue de manera más eficaz a las autoridades y esta ley de cuidados alternativos puede ser una muy buena opción. Actualmente no tienen un recuento de cuántos albergues y casas le dan atención a los niños y en qué condiciones están los sumidores. Les podemos dar el dato para que tengan el preciso la fuente, pero sí se están haciendo esas verificaciones y sobre todo en los seguimientos de los protocolos. Insisto, finalmente pasó este incidente desafortunado que generó la recomendación de la comisión y lo que no queremos es que se vuelvan a repetir y esto es justo el ejercicio que ahora se está haciendo desde Sociedad Civil y las propias autoridades y ahora con la Asamblea Legislativa. Que se emita una ley que le da una fuerza mayor, que dé una verificación mejor y sobre todo que le den la infraestructura requerida porque es justo uno de los obstáculos que se presentan cuando se tiene que generar este tipo de servicios. ¿Cómo quedó la...? ¿Cuántos aproximadamente están en esta situación? ¿De cuántos pequeños? Bueno, en este caso es que está diferenciado en función de violencia intrafamiliar, en cuestiones de extensos de objetos, alguna situación de procedimientos. Esa información lo tienen propiamente las autoridades. Nosotros lo que verificamos son las condiciones en las cuales se están llevando, pero sobre todo el que haya, insisto, no solo los protocolos de actuación y qué autoridades participan en la responsabilidad cuando se hace la situación de acercamiento, sino ya las condiciones que se estén llevando a cabo desde una legislación. La legislación le da otra eficacia, se está generando un comité de mayor fuerza y se le está dando mayores atribuciones a las autoridades. Lo más importante, y sí insisto, es que se le asigne un presupuesto adecuado, de lo contrario puede generarse las condiciones en que tengan la obligación, pero no tengan la posibilidad de cumplirlo. ¿Qué será que han encontrado en estas verificaciones? Insistimos mucho que tiene que ver con infraestructura, a otra parte tiene que ver con la propia capacitación, pero sí ha habido una mejora en los protocolos de seguimiento, de actuación, de registro en estos casos. Lo importante es que no se repitan situaciones como las que detonaron y que se anticipen escenarios preventivos, que en este caso va muy bien con esta ley que se está proponiendo. Estamos confiados en que la propia asamblea en la revisión la apruebe y se implementen todas las medidas de seguimiento, capacitación, pero sobre todo de todo lo que implica ya institucionalmente mejorar estos procesos. Que no queden protocolos, un protocolo solo es ya sobreactuación, una ley sí le da mayor fuerza a las autoridades y a la propia sociedad para efectos de exigir que las condiciones de estas niñas y niños sean en las mejores formas. Aquí más que nada es que conforme a los protocolos no tienen todavía un esquema adecuado y se maneja más una cuestión institucional de depósito de la persona en lo que se está generando las condiciones administrativas o jurídicas que lleven a cabo. Lo más importante es ver y regresar al enfoque de la visión de las niñas y de los niños en condiciones de dignidad y en mejores condiciones más amigables que no pasen solo por el uso de las autoridades en instancias, sino que la propia familia se busquen opciones en las cuales se puedan garantizar mejores condiciones en lo que se regulariza la condición jurídica de las niñas y de los niños. Y pues sobre todo sí verificar que no haya situaciones irregulares, pero sobre todo en el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos se siguen verificando por parte de la comisión y se ha ido avances sustanciales. Nos queda claro que el protocolo no basta y que por eso es importante este ejercicio de nueve meses que se llevó desde la comisión, sociedad civil y las instituciones de redacción del mejor instrumento que sería el primero en México y sobre todo en la capital que integra las mejores prácticas establecidas por la ONU y por la OEA. Queremos que ese sea un referente y queremos que se aplique en la capital como una forma ya preventiva para acudir en estos casos para niñas y niños. Con esto que acaba de mencionar, en términos muy generales, ¿cuál sería el proceso que seguiría esta iniciativa de ley y en cuánto tiempo estaría un niño con alguna familia? Aquí lo más importante es que se reducen los plazos a que no excedan de un año, eso es sustancial porque no se establecía antes un mecanismo eficaz, pero sobre todo veríamos el proceso legislativo. Ya están en sesiones en la asamblea, el diputado Efraín acaba de manifestar que lo presentará el próximo martes, estaríamos viendo a qué comisiones estarían turnándose y sobre todo que en el debate tienen más que los aportes que pueda dar la comisión, la sociedad civil, acercar toda la información, toda la discusión, todo el reforzamiento documental que hace que esta ley tenga esta situación de avanzada y confiamos en que sea en este periodo ordinario donde se apruebe esta ley. Y sobre todo se le asigne, insisto, viabilidad presupuestal para que la infraestructura funcione. De lo contrario, quedará en una buena intención y eso sí puede detener el avance. ¿Y los pasos para que un niño esté con alguna familia adecuada? ¿Cuál sería a partir de esta estimación? Se genera un mecanismo dentro de la propia ley donde se establecen qué instancias les toca participar, en qué niveles de seguridad se están manejando, qué condiciones se pueden valorar, pero sobre todo se hace una ruta que establezca con mayor claridad cuáles son las condiciones en que se llevará a cabo. Y la cuestión del cuidado alternativo, la situación de que no queda sólo en una cuestión institucional, sino ya en una visión desde los niños y las niñas en las mejores condiciones para su sano desarrollo integral. ¿El cuidado alternativo en general qué...? Implica que no es una familia tradicional, sino que se hace extensivo a cualquier otro familiar que pudiera tener condiciones para propiciarla y que no quede ante una institución donde esté desprovisto. Aquí lo más importante son los tiempos, qué autoridades son las responsables y qué otras medidas pueden tener las propias familias que pueda apoyar en estas condiciones a las niñas y niños para que no queden en una situación de abandono o en una situación de que me pareciera que es más un registro y no personas las que se están manejando ante las instituciones. Lo más importante son los plazos, quiénes son los responsables y las modalidades adicionales que no se tienen contempladas en las leyes actuales ni en los protocolos actuales. Entonces, esta ley sí sería un referente positivo y esperamos que se apruebe y se le dé esa suficiencia presupuestaria. ¿Usted también facilitaría las adopciones en el sentido de lo que nos está hablando? No, en este caso se maneja más los cuidados alternativos en los que se desarrollan las condiciones para que el menor se integre a su familia o cuáles sean las condiciones. Ya la cuestión de adopción, además, son otros mecanismos que se establecen tanto en el Código Civil con la adopción plena y en otras legislaciones vigentes que tenemos en la capital. Eso también ha sido de avanzada en la forma ahora también de los tipos de familia que se contemplan en la capital, pero en este caso es una modalidad alternativa con las mejores prácticas, con una visión desde las niñas y los niños para que se den las condiciones adecuadas de protección y de dignidad de las niñas y niños. ¿Se tienen contempladas las parejas del mismo sexo que puedan adoptar o que puedan cuidar a niños en este tipo de... En las vías alternativas se valora en función de las autoridades para ver las condiciones, desde la visión de las niñas y de los niños y los mejores esquemas en los cuales puedan estar en protección las niñas y niños. Entonces, en este caso no se excluye, sino que se verificará por las autoridades con esquemas que sobre todo vean la visión de las niñas y de los niños para que se tenga ese cuidado alternativo indistintamente la persona o referencia o situación que tengan ellos en sus cualidades o características de relación. Muchas gracias a todas y todas.